El presidente Alberto Fernández va a realizar una gira, viaja en minutos nada más rumbo a Europa, donde visitará Portugal, España, Francia y también Italia. Vamos a un informe de nuestros enviados especiales que están a punto ya de despegar Florencia Rodríguez desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En instantes el presidente Alberto Fernández parte junto a su comitiva abordando un avión de la empresa Aerolíneas Argentinas a esta importante gira por diferentes países de Europa. El primer destino será Portugal, luego seguirá España, Francia e Italia para terminar con un encuentro con el Papa Francisco en el Vaticano. Los principales temas en agenda tienen que ver con la renegociación de la deuda con el FMI, con el acuerdo con el Club de París y también cuestiones vinculadas al cambio climático. También habrá reuniones por diferentes posibles... Vamos a repasar la agenda presidencial, que además viaja con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Portugal, mañana, domingo 9 y el lunes 10, reunión con el presidente Marcelo Revelo de Sousa y almuerzo con el primer ministro, estamos hablando de Antonio Costa. Luego será el turno del martes 11, el encuentro con el Rey Felipe VI, luego reunión con el presidente Pedro Sánchez, viajará, sigue en el viejo continente, el día miércoles 12, encuentro con el presidente Manuel Macron. Y él, finalmente, el jueves, el encuentro con el Papa, audiencia privada, con el Papa Francisco. Segundo encuentro con el Papa Francisco, desde que Alberto Fernández es presidente, y es el primer encuentro después de la ley del aborto, aquí en la República Argentina, reunión con el presidente Sergio Matarella.